salud amigos como están bienvenidos al canal estamos con la colección de clarín la edición que se extendía esta es la entrega número 18 citroën ds 19 cargo led del año 1964 dice acá bueno faltan dos más para terminar después vemos cuáles son los que faltan con un pequeño aumento 30 pesos que valía 270 al anterior no se fueron tanto como la nación la nación es una sal son salvajes con los aumentos no sé qué le pasa a la nación la verdad no sé qué tiene en la cabeza porque si creen que porque uno colecciona va a seguir comprando nos tampoco queda el precio desorbitante lo que están haciendo con las colecciones de la nación todo mal bueno por ahora clarín safa safa entonces este es la colección de autos clásicos bueno de la extensión como dije después vamos a hacer un review de los final cuando salgan los seis finales que están por salir qué lindo este espero tener tanta visita como tuve en el citroën estuvo más de 5000 visitas tiene esta hora un genio el citroën muy bien hoy que valoró señores muy lindo muy lindo a ver cómo se ve miren miren qué belleza en colores de cómo brilla el citroën cabriolet acá este es un furioso ahí está lo mostramos acá al frente qué lindo qué lindo auto este este será lo que era una fricción muy bien de este costado y se le abrían las puertas que ahora abrimos es muy muy bonito muy bonito este auto me gusta mucho la verdad uno de los creo que de la atención los mejores también a ver si podemos hacer de ese 19 dice miren ese suma y qué lindo adentro se ven vamos a mostrar adentro qué lindo es el cabrero ahí y acercamos bien ahí ven ven adentro como es adentro muy bien se vete a los pedales espectacular muy lindo muy lindo muy lindo auto muy bueno a ver de arriba cómo se ve y muy bien y a ver si abre las puertas abiertas te cuesta un poquito más no quiero forzarlo mucho bueno y luego me vamos a mejor me olvidé que se ven así y sabía pero me voy a hacer ahí ahí y ahora mostramos el tablero bien adentro como tiene que ser muy bien muy bien espectacular se ve ahí este auto número 18 de los que sacó clarín que vamos un poco bueno tiran a la fricción ahí se ve bien no y en la fricción y en la fricción hasta ahí llega la fricción no no pero está bien está linda linda la fricción vamos a la revista esto es lo que trae la revista si todo en de ese 19 miren qué lindo este color también está bueno un modo no menudo 61 si todo en de ese cabrero acá está es este es el mismo que está acá en esta foto acá bueno otro color sin el techito este vino con techito muy lindo muy lindo auto la verdad bastante lindo bueno si en el techo cambie con techito está lindo me gustan antes yo sin techo también estaba que más bueno esto es la revista el próximo es este el for mustang a ver si hacemos un ahí for mustang en el brillo tiene voz del año 1970 que sale a fin de mes esto salía en cada este tres semanas que están saliendo y bueno quedan 22 finales bueno este es el próximo a salir muy amigos gracias por estar por suscribirse al canal por comentarios muy buenos comentarios y nos vemos en la próxima un saludo para todos y y y y y y y y